vale, ahora que en cuanto salga el T pero es que cómodo es jugar con dos manos que cómodo es jugar con las dos manos estoy pensando en si abandonar a uno planar su suerte y coger un arquero coger un arquero y un mago de combate es que es lo suyo, gente un arquero me temo que que vamos a hacer eso y así tenemos las cuatro clases es que eso mola mucho y así la vemos todas seguramente me coja un arquero, gente y un mago de combate seguramente pero para eso queda mucho todavía queda mucho porque yo sé a quienes voy a coger falta mucho para eso pero mucho de momento vamos a relajarnos y a jugar con lo que tenemos vale, os recuerdo que tenemos que ir a la colonia pues aquí está aquí está fijaros que pinta tiene el chaval centinela criada con peste vaya hostias y aquí hay un viejo después vamos a hablar con él primero vamos a hacer limpieza y creo que sé a quien voy a sacrificar de mi equipo creo que sé a quien voy a sacrificar de mi equipo exacto a la Teru la otra nos va a poner buffos y yo creo que es importante que nos pongan buffos porque daño daño ya tendremos con el arquero y con voy a ir a echarme el T daño ya tendremos con el arquero y con el mago de combate echamos agüita caliente en mi tecita de gomo gomo me pongo mi enorme poncho oh yeah madre mía que gusto que gusto no trabajar los domingos y que gusto no trabajar los lunes oh y en los sábados que gusto no trabajar vale para adelante bueno estamos en una pequeña cueva y aquí tenemos a un Haku misterioso básicamente es lo que nos dijo el Haku que salvó a la chica de de la cárcel vale básicamente misión secundaria de los Haku parte 2 matar al jefe Haku que amenaza a vuestros aliados nos ha dicho que está en un en el sitio que las driadas gustan pues vamos para allá sé donde es así que vamos directamente para allá después de hablar con el pavo con este salvad al anciano importante escucharlo no no ¿Hablas de la peste? No, eso es demasiado lento, yo hablo de Valdis. Valvis. Yo no tengo a Valvis ni a sus cuafes. La historia está repleta de hombres dispuestos a matar a cambio de tierras y oro. Él es uno más. Erudito Azunita. Sí, a mí me dio. ¿Hablas de la peste? ¿Hablas de la peste? Si viene el oro. ¿Hazunai llevó a su pueblo contra las fuerzas de Zaramuth? ¿Hazunai llevó a su pueblo contra las fuerzas de Zaramuth? ¿Hazunai llevó a su espada contra la espada de Hazunai? ¿Hazunai llevó a su espada de Zaramuth? ¿Hazunai llevó a su espada de Zaramuth? ¿Hazunai llevó a su espada contra la peste de Zaramuth? ¿Hazunai llevó a su espada, amigo? ¿Se terminó una era solo por el choque de una espada y un escudo? Valdis tiene la espada de Tharabon. 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 ¡Anda! ¡Ostras! Este pago va a aguantar un montón. Este pago va a aguantar un montón. Espérate si nos da. Vamos a hacer así. Perfecto. Prosigamos. No tengo pociones de mana. ¡Ah! No tengo pociones de mana, men. ¿En serio? Mira tío muerte que te faltará. Gracias. No tengo pociones de mana. De vida no es que me queden muchas más. La verdad. De vida no es que tenga muchas más. Eh... Yo creo que lo suyo es volver. Lo suyo es volver. Lo suyo es volver. Llevamos cuatro horas ya de estilo. Virgen mario. Casi cuatro. Yo creo que vamos a estar a lo mejor una horita más. Si nada. Me ha quedado porque se harán muy de noche. Creo que voy a comprar de estas, ¿sabes? Que suelo un poco purrido. Y ya está. Vale. 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 Estonada 8% con magia Una destreza Ah, sí Claro, esta pava es que no tiene armaduras decentes 8-14 Y esto sí me mejoro, pero me falta Me falta Me falta bastante Vale, pues ya está, volvemos Hipnótico esto Antes de partir de aquí Hay que hacer cositas Hay que hacer cositas, todavía Tenemos lo del lupus Lo del lobo Los haku Tenemos muchas cosas Estas pegan, eh Tanto que pegan Tanto que pegan Tengo que ver una cosa Lo de las pociones que acabo de comprar Ah, vale Se convierten en vida, ¿no? Lo que estoy viendo Acabo de pulsar algo Y se me ve la vida debajo Lo, el inventario de todo el mundo Ah, vale Vale, vale Bueno, vamos a acabar de limpiar esta zona Y ya después Y ya después Con un este Con escudo Se juega muy bien Es muy safe Es Muy jodido que te maten Pero vas Bastante lento Porque en una run Que hice Iba con escudo Hay un set Que me gusta mucho Y ese set Básicamente Hay uno Que son doble arma Como Como Del asesino Se consigue Bastante más adelante En el juego Bastante más adelante Y después Hay otro set También de Cuerpo a cuerpo Que es con escudo Así doradito Que también me gusta mucho Pero es más complicado de conseguir El otro Si se Como se consigue Pero el otro Ya cuesta más Vale Perfecto Mejor aquí está Casi limpia Casi limpia Con mi habilidad Vale Estos hackos Con peste Ya sí que son más Los culeros Porque se Se teletransportan Tío Me trolean Al PJ A ver si me trolean Chaval A ver si me trolean A ver si me trolean Vale Hay que invocar A un bicho Y ahora tenemos Tropecientes mil salidas Por las que tirar También me pueden matar Por aquí O así Ya está Son muy por culeros Estoy con el TPS Son muy por culeros Vale Vale Me he puesto Y más de maná Me la voy a meter Al pero Ahí está En parte Odio esta zona Por estos pequeños cabrones Pero aquí después Está el desierto Que no es mucho mejor Que esto Mira los chavos Como feigal Vamos por debajo La que se ha ido El bicho Por aquí Nos vamos por aquí También Detrás hay otro Son muy pesados Tío No sé No sé Vale Refugio subterráneo Vale Creo que no es lo que pienso Creo que no es lo que pienso Creo que no es lo que pienso Creo Pero perfectamente puede serlo Perfectamente puede serlo Y no estamos listos para eso No estamos para nada listos Quería darle al bicho esto Pero es Es lo que pienso Creo que está aquí Y nos vamos a tener que dar la vuelta Porque es que va a ser muy pesado Es lo que pienso gente Un herrero encerado de las catacumbas Por unos bichos Por unos bichos gente Por unos bichos Que son estos No son más ni menos que estos Y dices tú Bueno, pero qué pasa No es tan difícil, ¿no? No, no es tan difícil Pero no hemos visto Todo lo que hay que ver Dice que quiere su yunque Y... Su martillo ¿No? Algo así Yunque Mithril Ah, buscar el yunque Y buscar el yunque Y el mithril Vale, vale Debo volverlo Vale, vale Pensaba que eran tres No, eran dos Eran dos Sabía que eran dos Pues vamos a echarle un vistazo Solo Solo un vistazo Con la secreta Y todavía no nos hemos encontrado Con... Algo muy... Curioso Y creo que está por esta zona también Creo que está por esta zona también Es que esta zona es... Es... Es una joya Es que esta zona de mierda Es una joya ¿Qué nivel somos, por cierto? 12 ¿Qué asco de bichos? Vale Vale, yo creo que aquí ya está No veo ningún puntito azul Así que sí Por aquí hemos terminado Ahora falta ya por esto Ya falta esto Oye, que lo mismo lo han fixiado, eh No creo que le metan actualizaciones A un juego de 2005 y tal Pero lo mismo lo han fixiado, eh No No, no lo han fixiado, gente No lo han fixiado Ah, que contento estoy Fijaros Misión Nivel 12 Nosotros Nivel 12 Este bicho Nivel 24 Si señor Si señor Si señor Me encanta, joder Y es por eso que os dije que va a ser muy tedioso Porque es que es un bicho que nos saca Literalmente el doble de Y es una castaña Porque es una esponja de daño Impresionante Que ahora le vamos a dar un try No penséis que no Ahora le vamos a dar un try Hay algo azul aquí en el mapa Pero simplemente que sepáis que Que no chance Aparte estos son unos pesados Y aparte estos son unos pesados Claro, tú te pones aquí Yo en su momento Yo lo hago Porque cuando jugaba de tal Furia de cámara Pues a mí no me importaba Era tedioso Era cansino Acababas todos los huevos Pero yo lo hacía Y subía mucho de nivel O sea, era un Power Spock bastante potente Porque claro Estás cargando un bicho que saca 12 niveles Y la experiencia que te da Te la quedas Y subes mucha exp En esta misión secundaria Y después ya te lo pasas Todo con la pinga Pero el tiempo que te tiras aquí No renta para nada De hecho, mira Aquí estamos el yunque Me ha saltado un dañillo amarillo Además Si es que no estoy viendo yo cosas Aquí está la palanca Aquí ha decidido que me están Faltando cosas Pero no me voy a calentar mucho La cabeza Ya os digo que tampoco Porque Nos pasaremos el juego Varias veces Y la tercera Lo haremos absolutamente todo Vamos a ver el añillo Magia de combate Magia natural Ahora que lo pienso Gente Y si mando a Dero A tomar por culo Me quedo con Tar Ya que tiene ella Unas buenas habilidades Full damage ¿Qué os parece? Si hago eso Creo que voy a hacer eso Vale Acercarme aquí Porque aquí hay más palancas Pero son palancas Para abrir la puerta del centro No son otra cosa Estos subnormales Que ahora aparecen Tío Bueno pues tenemos El yunque Tenemos el yunque Gente Vamos a darle un try Al otro cabrón ¿Qué te parece la hostia? ¿Qué te parece la hostia? ¿Eh? ¿Eh? ¿Te gusta? Vamos de aquí ya gente Porque es que esto Le hemos bajado 100 de vida Y tiene 2600 Esto Va a ser un suplicio Y ya vendremos aquí Cuando estemos nivel 26 Y así no perdemos tanto tiempo Que yo lo haría Para quitármelo de encima Ya Pero no en un directo Gente Vamos a tirar aquí 3 horas Literalmente O sea 3 horas a lo mejor no Pero una hora Y pico Seguro Yo creo que una de pico Nos tiramos ahí Porque es que Es ir A la ciudad Comprar Bózimas Volver Gastarlas Matar Pegarle Escapar Porque te pega De dos tíos Te mata Esperar vida Volver Quitarle 100 de vida Es Demasiado tedioso Demasiado tedioso Así que Pasamos de él Y ya volveremos Vamos 4 horas de directo No me apetece Terminar el directo Con una cosa Tan coñazo Como esta Ya no están Poniendo finos Aquí No hay que darle Siempre a las fantasmitas Las fantasmitas Pegan demasiado Las fantasmitas Pegan demasiado La verdad es que Como voy a Recortar yo Después En directo Llevamos 4 horas No se me ha idea Muy bien Como recortarlo Vale Estas son las cavernas ¿No? Si Para llegar al portal Esta es la primera parte Del acto 1 Ya la segunda parte Es en otro sitio Que a mi Me mola bastante Y ahí es donde Está el boss Mira Donde está El boss Mira Unas botas Amarillas De magia Magia De naturaleza Si no me equivoco Otras cosas ¿Cuántas cosas? De hecho Ahora tengo que Echar un ojo Para ver si lo Equipamos o no Y por supuesto Subir de nivel Y tal Ya me está dando Suenito Hay que mayor Estoy Cuatro horas Seguidas jugando Y ya me está dando Suenito Vamos a probar Acabar la parte La primera parte Con todos sus pendientes Ya lo dejaremos Por ahí La parte La parte no es Complicada Vale Seguimos subiendo Esto Más damage Más damage Más Por aquí Ostras Que yo ya puedo Darle a la presteza Tú Yo subiéndole A otra cosa ¿Sabes? Ah porque Que era nivel 12 Vale Vale No ha sido para tanto El drama No ha sido para tanto El drama Vale Y aquí Gente Nos vamos a encontrar Con otro Vago Cha-chan Dix Yo ¿Estás viajando A la presteza? No respondas Mis preguntas Con otra pregunta Por el amor De la serie En un momento Cuando un soldado Necesita Poder Enfuerzas Todo lo que encuentre Es un viajante Traveller Strollando A la presteza Están muertos ¿Estás bien? Nosotros Son membres De la resistencia Nuestra asignación era de reportar al encampamiento de deserto a través de la puerta Tenemos que llegar a la deserta rápidamente Así que elegimos una ruta a través de la Kithriya Todas esas cajas están infectadas con la plaga Los verdaderos oscuros crean los viles ahí No tienes ni idea Si yo sabía eso, mis hombres todavía estarían vivos Pero ellos se cambiaron Me gustaría volver a ir ahí Solo encontrarme que me maten más de mis hombres Todos los que me encantaba Pero tú debes entrar en las cajas Vale, se va a la taberna Y ya está Es un... Un arquero gente con... Armas, muy especializado en armas Arrojadizas Está guay Lo que hacen... La habilidad más especial, ¿no? De las armas arrojadizas que rebotan entre los individuos El arco... Tiene más rango Y tiene un chance de atravesar Sin embargo, los... Los estos rebotan Está guay Así que eso, muy corto Muy corto Intentando el ataque Vale, vamos por aquí Pero espérate Que teníamos algo interesante, ¿no? Por ahí Esto, por ejemplo 11 y 11 Y... 12 y 20 Aquí ya... Soltan cosas interesantes 13, 17, 20, 20 Ah, mira 1 de 4 Esto ya es un set Esto ya sí que es un set Vale, letablemente Un poco más podemos hacer Pero ya Fijaros en nuestro PJ Ya... Se va viendo pro, ¿eh? Ya se le va viendo pro Cuidado que estos también son peligrosos Perfecto Hasta que la verdad son largas, ¿eh? Ya te digo Me gustaría Cavarlas Me gustaría Cavarlas Hola, Kiwi Buah, es un juegazo, ¿eh? De 2005 Pero es un juegazo No sé si Lo has dicho como una ironía Imagino que sí Porque es que A ver, los gráficos son Los que son Pero es mi juego de la infancia Y tenía ganas de jugar ¿Qué va? O sea, que no es una ironía, ¿no? No, pero que es un juegazo ¡Ah! Ah, pues desconocía que Que lo jugaste, es loco Qué buena noticia Sí, el de John Sage es un juegazo El 3 es una basura El 1 está bien Pero ese sí que es demasiado arcaico Pero esto Esto es un juegazo Ya, yo la verdad que tampoco Es más Ahora que lo pienso Digo, ¿cómo cojones He conseguido pasarme este juego Siendo tan crío? Y tirarme de la historia Y todas esas cosas Porque además Es que está Está en inglés Las cinemáticas Pues yo decidí pasármelo esta vez Además, pasar No solamente pasármelo Ya me lo pasé un montón de veces Pero Pasármelo tres veces En plan En las dificultades No sé si te acuerdas Que tienes La dificultad primera La del mercenario Después tienes La del veterano Después la de elite ¿Qué más? Es que no puedes avanzar En las dificultades Si no tienes Héroes subidos Es como en Game Plus Básicamente Fíjate que hay por allá Por 2005 Antes del Demon's Souls Y esas putas mierdas Ya estaba De John Sage Metiéndote Game Plus Ja, ja, ja Si la Fana del desierto Viene No pronto Mira, ya tienes un juego Para nostalgiar Aparte Antes había un montón De problemas Para arrancarlo En los PCs modernos En plan Todo lo que es Windows 7 Para arriba El juego Se tragaba Se pillaba Había un montón De bugs Con la resolución Tenías que ponerle Parámetros De lanzamiento En Steam Para que te fuera bien Pero ahora Se ve que La han arreglado Y va de puta madre No tienes que hacer Absolutamente nada Te dice que tienes que jugar En una zona Pequenita Pero después Como Como es En modo ventana O algo así Puedes estirarlo Y se te queda así Como yo En pantalla completa Y muy bien Muy bien La verdad es que Estoy súper contento Porque este juego Me encanta Pero con las trabas Que te ponía Con las trabas Que te ponía Para jugar Era No En tu UltraWide Obviamente No te lo pondrá Así Pero algo decente Sí Algo decente Sí A lo mejor Incluso En la Si es que Es estirar No es hacer nada Es simplemente Hacerle doble clic Aquí arriba Que no se ve Pero como En una ventana Cuando le haces doble clic Se te estira en toda la pantalla Pues es eso Es lo que hice ¿Para qué me queda De la puta caverna Esta Llevo Llevo Una build De doble armas Con el mine Este El musgo Musgo guerrero Llevo doble build Armas Dos armas Y ya Esta es magia natural De bufos E invocaciones Y esto es magia natural Full hielo La cual por cierto Esta seguramente Me la quita Y me ponga Algún arquero Y me pondré Después también Algún Mago de combate Vale Como finala Saber Arredar cosas Vale Finala Nos quedamos Con Con la tipa Ambos Comprar Por si más de menos ¿Verdad? No 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 No